El magistrado Arturo Salinas Garza fue electo como nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Nuevo León para el periodo 2021-2023. En una sesión extraordinaria, Salinas Garza fue electo como nuevo presidente al obtener la unanimidad de los votos de los magistrados que integran el Pleno del Tribunal Superior de Justicia Estatal. La sesión estuvo encabezada por el magistrado Francisco Javier Mendoza Torres, quien concluyó su gestión.